Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así es mi querido Elgazara, te lo robé y te lo robé a todos absolutamente. Y el día de hoy estoy muy contenta porque estoy entrevistando a una de las personas que es uno... ¿Es un baile don Claudio? Es una tradición, cultura, totonaca, de los antepasados, lo que es aztecas, maya, toztecas, indios, totonacos, lo que logró esa danza de los voladores. Ah, ok, ya vimos lo que es entonces. Así es, te lo robé y estoy muy contenta de estar con todos. Mira nada más qué guapos aquí de arriba de mí, qué bárbaros, mira que Esteban, qué cara tan más bonita. Claudio, platícanos un poco a la gente que no sabemos de la Ciudad de México y de todos los alrededores de la República Mexicana, también nos están viendo en los Estados Unidos, los voladores, ¿esta es una danza? Es una danza, pero pues aquí, ahora sí, lo que nosotros trabajamos, llevamos por tradiciones, por tradiciones, y así lo estamos presentando los niños, y así lo estamos llevando de las danzas de esos voladores. ¿Hace cuántos años que lo haces? Yo llevo 50 años que estoy participando de esas danzas de los voladores. ¿Desde qué edad empezaste? Empecé de 11 años, pero nada más volaba. ¿Nada más volaba? Volaba. A los 15 años empecé a trabajar en el centro, hasta ahorita todavía. Ahora, por ejemplo, explícame, por favor, qué es el centro y cuáles son los voladores, porque yo a todos los voy a volar, pero bueno, sí es cierto, el centro se queda sentadito. Pues en el centro, cuando yo toco, son los cuatro puntos cardenales, en Dios Sol, en Dios de la lluvia, en Dios de la tierra, en Dios de las estrellas. Eso es lo que significamos, o sea, lo damos. Muy bien. Entonces, desde hace 50 años que lo haces, eres un chiquillo, por supuesto. Ahora déjame platicar, mi querido Esteban, que está muy serio aquí, mire nada más. Oye, ¿alguien te enseñó a ti? Sí, pues yo empecé de 24 años, empecé a trabajar en los voladores de Papanta, pero todavía sigue aquí, yo tengo y llevo como 42 años trabajando en los voladores de Papanta. ¿42? Sí, más o menos llevo 42 años de trabajar en los voladores de Papanta. ¿Por qué cuánto mide este poste? Sí, aquí son 30 metros. ¿Es muchísimo? No, el que estaba primero tenía 35 metros. ¿5 metros más? Le bajaron ya 5 metros más. Oye, nada más quiero decirles, mire nada más, así que la indumentaria que traen está bordada en pura chaquira, está hermosísima. Qué bárbaro. ¿Quién te la hizo? Pues nosotros lo hacemos. ¿Ustedes bordan? Sí. Muy bien. ¿Tiene algún significado los colorcitos aquí en el gorrito? Aquí de ese tabanico se llama este arcoíris. ¿Arcoíris? Arcoíris, espejo, refleja el agua. ¿Refleja el agua? El flor, el flores son flor de vainilla. ¿Verdad? Sí, y aquí es flor de vainilla, nada más que ya los meses están para que se vea más mejor. Vean, son bijucos de vainilla, hojas de vainilla. Pues yo quiero darles las gracias, les quiero dar las gracias, muchísimas gracias por la entrevista, me encanta verlos, me encanta, los admiro mucho porque yo creo que muy pocas personas lo pueden hacer, chicos. Felicidades, están guapísimos todos, se ven hermosos. Gracias, chicos, gracias aquí. ¿Dónde están las flautas? ¿Y las flautas? Ah, mire, cuando usted tenga Pampantla no puede dejar, no puede dejar de venir y preguntar y comprar sus artesanías, ¿ok? A ver, ¿por qué no nos toca tantito? Así nos despedimos desde aquí con los valores de Pampantla, ¿a dónde vamos a ir? A un corte comercial y regresamos. Esto es Cocinemos Juntos desde Pampantla. Muchísimas gracias, chicos. Aquí nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.